Ojo, saltones Ojo, traicionero ¿Cómo yo pude caer en ese juego? Cuánta mentira hay en tu juego Tú te disfrazas En princesa De un gran reino que no existe Esto se acaba Qué tonto he sido Y lo confieso Me he divertido Pero al fin Yo salgo ileso Al fin Yo salgo ileso Que no hay princesa Luego resulta Que nada es cierto Que solo es un búho Un búho al descubierto Que no hay princesa Pero al fin Yo salgo ileso Sin Esto se acaba, que tonto he sido Y lo confieso, me he divertido Pero al fin, yo salgo ileso Al fin, yo salgo ileso Que no hay princesa, luego resulta Que nada es cierto Que solo es un búho Un búho al descubierto Que no hay princesa, ni nada que le parezca Es solo un búho al descubierto Esto se acaba, que tonto he sido Y lo confieso, me he divertido Pero al fin, yo salgo ileso 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 Y lo salgo ileso